Gente, me voy a volar el avión y voló de boca el Tisi. Hoy es nuestro aniversario, 16 años juntos con Matías. Y cómo amanecimos con que nos llamaron del kinder porque Tisiano se golpeó la boca contra una mesa, se rompió el frenillo y le salía sangre de la nariz y ahora tiene todo inflamado. No toques, no toques, no toques, no toques, que te da la estima peor. ¿Vas a decir que para la arena no quiero? ¿O Botox? Sí, se inyectó Botox el Tisi. Así que nuestro aniversario fue el almuerzo en McDonald's para hacer sentir bien al Tisi. ¡Mamá! Estas cosas no pasaban. Estas cosas no pasaban cuando éramos novios con papá. Pasan ahora que tenemos hijos en nuestro aniversario con McDonald's. ¡Papá no fue nunca a Magola! ¡Cómo que no fue nunca! A ese que fuimos hoy no fue nunca. Sí. No, no, no. No. ¿A qué sabés? Hacés. Hasta los ojos hinchados tiene de golpe la nariz. Les voy a poner una foto de cómo tiene por dentro la boca. Si son impresionables, salten en los próximos 10 segundos del video. ¡Milá, mamá! ¡Buenos días, gente! ¡Gente! ¡Sí! Ya empezó la temporada del calor y vamos a hacer unos elotes asados a la parrilla. Y vamos a estar disfrutando de la piscina. Acá, a mí me mete para que no se ponen. Miren, qué bello. ¿Qué tenés ahí? ¡Guau! Papá todavía no entendió que tiene que llenar la pistola toda. Yo no entendí. Él es que es un ansioso. A ver cómo tirás agua. Tirale vos, Tizzy. La de Tizzy no tiene agua acá, sí. Silencioso. Tomá, va. ¡No! ¡No! Acá tengo a los nenes de la familia. Pelando los elotes. No sé quiénes más nenes. ¿Y, Tizzy, cómo vas? Muy fácil para Tizzy. Muy bien, Tizzy, ¿eh? ¿Está queriendo el fuego? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Está queriendo. De a poco. Qué es lo que tenés acá tapado con el cartón de la pizzería que no nos hace publicidad, entonces no nos vamos a nombrar. Ahí está. ¿Adentro está... ¿Hay huevo? Sí. ¡Huevo, fuego! Perfecto. El Tizzy dice que hay fuego. ¿Hay fuego? A ver, papito. Estoy cansada. A ver, papito. No, eso no hay que cortarlo, papo. Que ahí tenés que agarrar vos para no quemarte el elote, mi amor. ¿Y está rico? ¿Te gusta? ¡Qué bien! Cuidado, chiquitito, no me tires las cosas. Bueno, ¿qué está haciendo? Ah, ya sabemos, le está poniendo mayonesa la gente. No, creo que no es así. Los que miran en YouTube, precisamente, no son ciegos, pero bueno, si hay alguno, le estás poniendo mayonesa al elote que hicimos a la parrilla. ¿Por qué no nos acompañan, mamá cerdito? Este le ponés. Ahí le dejo el tenedor. ¡Chau! ¡Eso! ¡Jajaja! ¡Uno más! ¡No! ¡No hice dos veces! Tizi, ¿vos viste todos los tickets que ganó papá? ¡Vamos! ¡Corre! ¡No vas! ¡Gol! Esa es la última. ¡Mostrele a papá que hiciste todos esos! ¡Andá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, my God, papá! Ahora después jugamos contra todos los tickets. Se va a ganar el sueldo la señora. ¡Ja! ¡No! Lo que pasa es que había consola antes de la cartera. ¡No, Tizi! ¡No me lo agarrá más! ¡No me lo agarrá más, papi! ¡Vinero a Tizi, por favor! ¡Vinero a Tizi! ¿Cuál de esos tres querés? ¡Cuál de los tres! Vinimos a hacer que juegue Tizi y terminamos jugando los adultos. ¡Sí, terminamos jugando los adultos! ¿Jugaste o no jugaste vos? ¡No jugaste! ¿No jugaste? ¡Ah, no! ¿Y qué es lo que te llevaste de acá si no jugaste? ¡No jugaste! ¡Uy, lo perdí! ¿Y qué es lo que sacaste? ¿Y qué es eso? Bueno, puede ser que hayamos jugado los grandes pequeños. Había que juntar unos, ¿cuántos decían? 1.600 tickets. Bueno, puede ser que los grandes hayamos jugado. Pero, contáles que estuvimos jugando. ¿A dónde te subiste? ¿Al avión te subiste? ¿Y que tirabas las moneditas para hacer los goles? ¡Claro! ¿Golpeaste a los cocodrilos? ¿Te metiste la pelota de color en la boca? ¡Claro! ¡Exactamente! ¿Te divertiste? No. ¿No? Bueno, entonces me lo llevo. ¿Me divertís? Se lo voy a dar a alguien que se divierta. ¿Te divertiste? ¿No? Se lo voy a dar a alguien que se divierta. Se lo merece a alguien que se divirtió. ¿Yo me divertí? ¿Vos te divertiste? ¿Un poquito? ¿Querés volver otro día? ¿Y juntamos más tickets? ¿Mañana? Sí, claro. ¡O te portes bien!